El Omega 3 beneficia la salud de los niños, de los mayores, y creo que es beneficioso para la población. Y en tercer lugar, creo que los fondos van a servir para mejorar las instalaciones de este mercado, que como ustedes verán, creo que estamos mejorando cada día mucho mejor. Al respecto, ¿cómo va la situación? ¿El mercado está recibiendo comensales? ¿Está viendo una mayor afluencia de personas o una disminución? No, yo creo que estamos justamente promocionando esto, entendemos que debemos recoger más gente, es decir, debe venir mayor cantidad de gente a este mercado, ya que creo que el pescado ha bajado, el bonito ha bajado, en todo caso creo que es un pescado de mesa popular, la población debe aprovechar de consumir estos pescados. Señor Galicia, ¿ya se ha normalizado el ingreso del producto hidrobiológico? Había problemas días atrás por el oleaje. Mire, lo dijimos siempre, nosotros como mercado, durante el oleaje y durante estos problemas que ha habido, siempre ha estado abastecido, tanto de pescados, tanto de marizos como de camarones. Lógicamente no en la cantidad que había anteriormente, pero sí abastecido para que la población pueda venir acá a consumir y a comprar estos productos. Ahora, el día domingo usted anuncia también que se va a regalar ceviche a todas las personas que vengan un poco a celebrar con ustedes para el día 29. Sí, el día 29, que es el día central de San Pedro y San Pablo, en todo caso a partir de las 11 estamos repartiendo ceviche gratuito a todas las personas que vengan a este mercado. Y de paso nos acompañan también en estas festividades de nuestro santo patrono como es San Pedro. Eso es un poco para atraer también al público, reactivarse, como decía usted, como mercado, promocionar la venta del producto. Definitivamente, este mercado tiene que reactivarse. Creo que hemos estado dos años con la pandemia y creo que estamos saliendo de esto y la reactivación es importante para este mercado. Pero también se anuncia un festival gastronómico, ¿no? Así es. El domingo 25, como le decía y reitero, estamos más de 20 platos diferentes que van a venderse acá a precios económicos y que también vamos a comenzar a repartir los recetarios, ya que el día de hoy no lo hemos podido hacer, pero el domingo lo vamos a hacer para que las personas que vengan a comer y a comprar los productos también se lleven una receta para que lo puedan preparar en sus casas. ¿Cuántos exponentes van a estar? ¿Cuántos están? ¿Qué se va a ofrecer? No, el stand va a ser uno solo donde se va a estar exhibiendo. Van a participar la comisión que está acá presente, ¿no? Y van a aparecer también las trabajadoras del mercado. ¿Qué tipos de platos tal vez van a poder encontrar las personas? Bueno, acá están las señoritas que preparan. Yo creo que acá puede responder Mario. Vamos a hacer perol de marisco, salsa de marisco, picante de marisco, chicharrón mixto, chicharrón de pescado, ceviche, vamos a hacer chupe de camarón. Y de repente estamos viendo si llega el caracol, podemos volver a promocionar el anticucho de caracol. ¿Anticucho de caracol? Anticucho de caracol. ¿Es la primera vez que se prepara? No, sería la segunda vez, porque la otra vez que promocionamos sí fue un éxito. Ahora señora María, usted como comerciantes todavía no se recupera la venta que tenían antes de la pandemia, ¿no? El día 24, que es feriado incluso y que muchas personas aprovechan también en los productos, ¿de qué hora a qué hora se va a atender? ¿Cómo va a ser esto para el público? Vamos a atender normalmente de 5 y media a 2 de la tarde, pero el día de la festividad, el día 29 que esté ese feriado, ese día sí vamos a atender de 5 y media a 10 de la mañana. ¿Cuántos platos de ceviche tal vez se esperan entregar? No, en variedad estamos viendo de hacer mil platos. ¿Mil platos? Mil platos. ¿Entregar gratuitos? Claro, estamos viendo porque posiblemente hay personas que traemos directamente y somos mayoristas y también ellos hacen perol de marisco, zarza de marisco, aparte del ceviche que se prepara para invitar al público. También queremos decirles que posiblemente está entrando también el coctel de camarón, que muy poco se prepara en cada una de las cevicherías, pero que queremos promocionarlos acá, porque acá tenemos como cerca de 13 puestos de camarón, en donde hay competencia de precios, ¿no? Y en todo caso el público puede venir a comprar. Ahora ha bajado el camarón, ¿no?